Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Y esa cara? Es que hay un cliente con el que es difícil negociar. Ay, caray, bueno, si es tan difícil, pon un poquito de tu parte, esmérate, pero tampoco te atormentes, ¿no? Ahora, si es un negocio importante, tienes que ponerle voluntad. Y mucha creatividad, ¿no? Ahora, de repente no, de repente no es tan importante, ni que se tratara, pues, de un millón de dólares. Ya sé, ya sé que es lo que te va a ayudar a concentrarte y enfocarte, mi amor. Pelar albergitas, ayúdame con esto, que yo voy a ver lo demás. Eh, Koki. ¿Qué tal? Justo te estábamos buscando. Ah, bueno, ¿para qué soy bueno? Eh, tenemos algunas dudas con nuestro servicio de transporte. Así es, y como tú eres bueno en los negocios, te queríamos consultar. Ah, a ver, cuénteme. Pero vamos arriba y te lo explicamos con una chelita. Así es. Justo, estoy aquí. No, 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 deja, deja la albergita, deja la albergita. Vamos, vamos. No, no vas a preferir a la albergita que chela, tu compadre. Sube, 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 sube. ¿Ustedes dirán? Toma, siéntate, siéntate, siéntate. Toma, siéntate. Toma, siéntate. ¿Qué negocio hay entre tú y ese infeliz del Diego Montalbán? ¿Qué pasó? Ay, escúchame, a mi estrellita de cielo en la tierra, a mi hijo. ¡Me lo quieren quitar, Peter! No comprendo. A ver, está en un nuevo colegio. La novia de su papá es la profesora. Los Grembley, los chiquitos del salón, le hacen la vida imposible y también me detestan a mí. Y las madres no quieren ni verme. ¿Pero no estarás exagerando? Te juro que no. Me han retirado del WhatsApp, hablan a mis espaldas, no me invitan a los paris. Bueno, los cambios suelen ser difíciles. Peter, tengo miedo de que le hagan bullying. O peor aún, que mi Richard Junior se vuelva uno de ellos. No, 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 no creo que Junior te deje de lado. Eres un niño lindo y hermoso, inteligente. Yo sé, Peter, pero yo no me puedo confiar. Yo tengo que luchar por el amor de mi hijo. Y tú me tienes que ayudar, Peter. ¿Yo? Y tú también, Julie. Mi plan es perfecto. Ahora solo tengo que hacer un par de llamaditas. No, no, no sé de qué están hablando. Te vimos hablando con ese infeliz. ¡Desembucha! ¡Y rápido! Ya, 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 ya. ¿Se acuerdan que doña Francesca nos ofreció cinco millones para irnos del barrio? Ah, ¿cómo olvidarlo? Bueno, luego de rechazar esa oferta, Montalbán me contactó para convencerlos a todos de que acepté. ¿Qué? ¿Has estado trabajando para el enemigo? No, 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 no. Le hice creer eso tras sacarle más plata. ¡Mentiroso! Oye, con esa plata le compré regalos a todos. Chif, apoya la brasa. Ah, el día que te vi hablando con ese tipejo y tenías el ojo morado. Mi plan estaba funcionando a la perfección hasta que vino el accidente del hijo y lo arruinó todo. Entonces me dio un ultimátum. Bajó la oferta a un millón y solamente tenemos plazo hasta hoy. ¿Y tú crees que sea capaz de darte esa plata? Yo creo que sí. Deberíamos aceptar. Esa Teresita está loca. Maricondo des. ¿Qué? Maricondo método. No conociendo. Googleando, Yuri-san. Buscando en intraneto. Lo haré. Me da risa cómo hablas. A ver, enséñame chino. En voto popular decidimos no aceptar el dinero, Pestito. Espera, Pepe. Mira, Coqui. ¿Tú les vas a decir que por ese millón nos vamos de la casa a pepillón? ¿Cómo? Pero no para siempre, Peco Padre. Nos desaparecemos por unos meses, nos damos unas merecidas vacaciones y luego regresamos sin un mango. No, no, no. Pero el trato es por todos, Tito. Pero ahí es donde entra a tallar tu magia. Pues, Coqui, haz lo tuyo. Dile que nos vamos nosotros y, bueno, y te damos una pequeña comisión. ¡Vacaciones con todo apagado! No suena mal, compadre, ¿eh? Mira, dile que por un palo se olvida de esos mugrientos y asquerosos borrachos de la azotea y de su adefeciero micro. Pepito, ¿por qué te refieres así de nosotros? No, 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 compadre. Ese floro que le tiene que decir al Diego Montalbán le gusta. Puedo tratar de negociar. Ya, pero yo no quiero una comisión. Vamos a tres partes iguales o nada. Está bien, está bien. Trato hecho. ¿Qué le ocurre? Giro, no siendo chino. ¿Entonces? Ya diciendo antes, pues. Ok, ok, ok. Giro dando pista. Adivinando. Seven, 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 seven. ¡Seven, seven, seven! ¡Seven, seven, seven! Harukana Hoshiga. ¡Hurusato! ¡Es el lino de tu país! ¡Ay, Samyona! Yuri-san, poquito ignorante, ¿eh? ¡Chivora, pues, chivora! Ok. Giro dando otra pista. Este es fácil, ¿eh? ¡Me-ha-me-ha! ¡Cocú! ¡Ay, ay, ay! Otra, otra, otra. ¡Paká, paká! ¡Pikachu! ¡Salud! ¡Paká, paká, paká! ¡Pokémon! ¡Ay, ay, ay! Último, último. ¡Yosh! ¡Rasengan! ¿Naruto? ¡Ay! Ultra 7, Dragon Ball, Pokémon, Naruto. Todo ese siendo de... ¡Corea! A mí me gustan mucho las canciones de los BTS. ¿A qué era también gustando BTS? ¡Nanana, nanana, nanana, hey! ¡Nanana, nanana, nanana, nanana! Todo ese siendo de Japón. ¡Japón! ¿Wakari Masuka? ¿Entendiendo? Hiromuro Boshi. Nihonjin desu. Japonesos. ¡Ah, qué interesante! Y yo pensando que eras chinito. ¿Y todos en Japón? ¿Comen el rosito chaufán? ¡Chaufán chino! ¡Sushi japonés! ¡Origin japonés! ¡Naruto! 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 ¡Naruto!